¿Qué es la doctora Liana Sarjujo? Efectivamente, la doctora Liana Sarjujo, prestigiosa profesora en filosofía y pedagogía, nos visita aquí para dar este seminario de tres días, que está dirigido principalmente a docentes de los últimos dos años de la educación secundaria, como así también docentes de los primeros años de nuestra universidad. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de un programa conocido como Nexos, que lo que busca es articular la relación entre la institución universitaria y educación secundaria. Está implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de estos trabajos colaborativos, trabajos en conjunto entre los equipos de nuestra institución más educación secundaria. Y, en definitiva, lo que se busca es que el estudiante de la secundaria sea el beneficiado, pueda concluir sus estudios en la secundaria y poder acceder a los estudios superiores y concluirlos, por supuesto, bajando la tasa de exerción, en particular en los cursos de ingreso. El eje central es la enseñanza, reflexionar de alguna manera sobre los supuestos, cómo se lleva a cabo la enseñanza y por qué se lleva de una manera u otra. La idea es tener más fundamentos teóricos para poder analizar más reflexivamente y fundamentadamente qué hacen en sus prácticas y eso les permita mejorarla, porque lo que suele suceder es que fracasan mucho en los primeros años de la universidad y no sirve echar la culpa al secundario porque no vieron todo o el secundario decir porque no enseñan bien los de la universidad, sino que hay mucho para revisar todavía acerca de cómo hacemos la enseñanza y cuáles son los fundamentos. La escuela fue creada para enseñar más que para contener, aunque después por otras falencias sociales termina siendo de contención. De todas maneras, creo que el docente puede jugar un rol importante también desde lo disciplinar, es decir, no es que o tengo que contenerlo o tengo que enseñarle. Si enseña bien su disciplina y logra gusto por su disciplina, ya ahí hace una contención importante también.